muy buenas a youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy la noticia es que es el final de ataque a los titanes shingeki no kyogi y por fin vamos a poner final a la historia de ere mikasa miya armin a ver qué tal se resuelve esta historia los que no habéis leído los mangas pues tenemos esa duda de cómo va a resolverse y bueno os voy a decir los horarios está esperando hacer este vídeo para tener más o menos confirmada la hora en que se van a estrenar estos capítulos porque recordar que en japón se estrena el sábado 4 a las 12 de la noche es decir justo cuando pasa el día vale va a publicarse ese vídeo va a aplicarse ese capítulo en la televisión de japón por lo tanto aquí tendremos que esperar al doblaje y demás durante un tiempo hasta que crunchyroll que será la encargada de publicarlo nos lo ponga quizás tengamos problemas porque ya los anteriores dos capítulos tuvimos muchos problemas de conexión tus problemas de conectarnos a este capítulo el servidor de crunchyroll os petó y seguramente hoy nos vuelva a pasar tenemos que esperar incluso hasta el día de mañana domingo quizás alguno no podamos ver este capítulo con las ansias de saber cómo acaba la historia y aparte que quedó en el frenesí en el momento culmen de la historia en el momento de acción total que tenemos esperando pues muchos años y esperando que nos dejen con la boca abierta como siempre nos dejen vamos a decir los horarios de la emisión de este capítulo según crunchyroll la fuente de crunchyroll en twitter nos han dado las horas vale para que podamos ver este este capítulo y sería así en españa va a ser el capítulo a la una de la madrugada del domingo 5 es decir vamos a tener que esperar hasta la una de la madrugada para poder ver ese capítulo recordar puede petar puede que no veamos el carnal alguna entonces y bueno es una hora que tampoco te afecta mucho polides mira he esperado tanto tiempo puede esperar un poquito más voy a dormir y el domingo por la mañana tomándome el café el colacao lo que quieras pues me veo el capítulo tranquilo porque el capítulo va a durar una hora y media vale va a ser bueno es larguito pero con su calidad ostras los dos últimos fueron majestuosos entonces ahora y media de ataque a los titanes pues de la vez pero aquí se hace una maratón directa vamos con el resto de países en méxico en costa rica salvador honduras y guatemala será a las seis de la tarde del sábado 4 de noviembre vamos con colombia ecuador panamá y perú a las siete de la tarde del sábado 4 de noviembre bolivia venezuela y república dominicana a las ocho de la tarde y vamos con argentina chile uruguay y paraguay a las nueve de la tarde nueve de la tarde nueve de la noche se publicará en ese orden todos los países disfrutan más o menos yo creo que la misma hora entre españa y latinoamérica así que pocos espales os vais a comer no hará falta ir a ver otra plataforma de alguna manera el capítulo y así podremos disfrutarlo de este capitulazo del final recordar que la hora de emisión por ejemplo referencia a españa si en japón lo emiten a las 12 de la noche en españa son las 5 de la tarde pueden estar emitiendo el capítulo vamos a tener una diferencia de ocho horas respecto a japón sí que la gente se va a poner muy nerviosa que quiero ver lo que quiero ver es una fiesta hoy tenemos la fiesta del final de ataque a los titanes y bueno pues no por ocho horas yo no me voy a ver el capítulo de mala calidad o cualquier cosa esperando verlo bien tranquilamente y disfrutarlo es una cosa que tenemos que disfrutar así que espero que os haya ayudado en este en este vídeo que tengáis resueltas vuestras dudas con este estreno de el final de ataque a los titanes muchas gracias por ver este vídeo sabéis darle a suscribiros a canal con más y nos vemos en el próximo pronto y 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 ¡Gracias!